¡Dali! Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores, si no están correspondidas Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas, como los cañaverales Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores, si no están correspondidas Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas, como los cañaverales Las caleñas son como las flores, las sencillas son como violetas Las bonitas son como gardenias, las hermosas son como las rosas Las negritas son una rincura, las gorditas son una rotura Las flaquitas son muy cintura, las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores, hay si dan amor como violetas Las caleñas son como las caleñas, las caleñas son como las rosas Cali es Cali, lo demás es Loma Cali es Cali, lo demás es Loma Con las mujeres de Cali me voy a gozar Yo me voy a gozar, me voy a bailar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Pano palomino, yo quiero baracharme Con las mujeres de Cali me voy a gozar Que bien se baila y que bien se gozará Con las mujeres de Cali me voy a gozar En la campiña para Guarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Me voy a gozar, me voy a Guarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Que rico, que bueno Con las mujeres de Cali me voy a gozar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Yo voy a gozar